¡Suscríbete al canal! Recuento de daños Bueno, primero, viernes Último día de entreno Llego entregando lunes, martes, miércoles, jueves, viernes Lunes creo que no hice bici Pero luego creo que lo demás sí que he hecho Bici martes, miércoles, jueves y viernes Hoy me toca bici y luego al mediodía Vale, pues nada Recuento de daños no vamos a entrar mucho en ello Hemos hecho lo que se ha podido Esta semana y la que viene no tenemos demasiado tiempo O sea que hay que madrugar muchísimo Y hay poco tiempo para entrenar Así que se hace lo que se puede Vamos con el vídeo de hoy El vídeo de hoy es complemento Del vídeo anterior a este No, el anterior Que se llama planificación típica De entrenamientos, ¿vale? Pues es un complemento, en ese no me dio tiempo De ponerme a explicar bien Entonces expliqué un poco el orden de entrenamientos Un poco algo típico Un poco que podía funcionar, ¿no? Pero luego hay miles de maneras de combinarlo Pero bueno, este es complemento de ese Es como un agrandamiento En fin, intensidades Tú cuando entrenas Tu corazón puede ir a una cantidad de pulsaciones Durante tanto tiempo, ¿vale? Aproximadamente No me quiero meter en números Porque tal vez me puedo liar Y me puedo equivocar, ¿vale? Pero aproximadamente Vamos a poner que las series de mil O sea, cuando una persona, por ejemplo, hace un kilómetro Y dice, hago un kilómetro a lo que puedo, ¿no? Normalmente puede ir al 90-92% de su rango Que a nivel muy profesional Se puede ir al 93-94 Pues puede ser, ¿no? Pero en general Para la mayoría de la gente Pues puede ir al 90% de su rango Más o menos Que son 170 pulsaciones Es que depende de la edad Depende de la edad El 90% está arriba Más arriba, más abajo Pero 170 Me digo, coño, hay un dron ahí Están volando un dron Vale Pueden ser 170 pulsaciones más o menos Yo en mi caso 150 y pico por edad Pero bueno, al final Unas 160 Entonces, bueno, al final Digamos que cuanto más corto Es el periodo de entrenamiento Un kilómetro, por ejemplo O sea, 4-5 minutos O 3 minutos y pico Tú puedes ir muy alto de pulsaciones Pero conforme vamos alargando El tiempo de ese entrenamiento Tú, por ejemplo Haces una serie en vez de mil Una serie de dos mil Ya cambia la cosa Una serie de dos mil Pues A lo mejor ya no puedes ir al 92 Tienes que ir al 91 O tienes que ir al 90 O tienes que ir al 89 Eso es lo que quiero decir El corazón Tú puedes ponerlo En esa serie de dos mil Por ejemplo Tú podrías ponerlo durante Tres minutos más alto Da igual Pero luego lo vas a pagar Que luego te va a bajar Porque el cuerpo no es capaz De aguantarlo Entonces al final Siempre se compensa Por eso cuando las personas Hacen una maratón Una media maratón Pueden hacer tanto tiempo Pero no pueden hacer más O sea, no pueden mejorarlo ¿Por qué no pueden mejorarlo? Porque tú puedes salir más fuerte Pero da igual Luego tu corazón estará más cansado Y al final irá más bajo Y si sales más flojo Luego tendrás un poco más de margen Para subirlo al final O las piernas aguantarán Un poco más al final Entonces al final Digamos por eso Cuando una persona te dice Tengo tiempo Tres horas en maratón O tres horas y media O cuatro O dos horas cuarenta Da igual Tiene eso Y no lo puede mejorar No lo puede mejorar De no ser que evolucionar A base de mucho entrenamiento Y meses Pero no dice Ah, mañana me pongo otra vez Y lo mejor a diez minutos Eso es imposible Vale, es imposible De no ser que en la primera Lo hicieras mal Hicieras una cagada De alimentación Una cagada de algo ¿No? En la primera operación En la primera vez que corrieras ¿No? Entonces realmente No fuiste a tu nivel Fuiste más flojo Por alguna razón Bueno, el resultado es ese Conforme vamos aumentando La distancia Más que el tiempo Del entrenamiento La duración del entrenamiento Tu media de pulsaciones Tiene que ser más baja ¿Vale? Entonces A grandes rasgos A grandes rasgos Ya digo, esto Es un poco Cuentas mías ¿Vale? Más o menos Media maratón Aproximadamente Se puede correr Alrededor del 86% Del rango Una maratón Avalamos de asfalto La de montaña Sea más bajo Porque son más tiempo Son cuarenta y dos Pero es más tiempo Cuanto es más tiempo Por lo tanto No podrás ir realmente Al 84 Una maratón de montaña De media Tendrás que ir al 80% ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay desnivel Que te implica más tiempo Por lo tanto El corazón Como estará más tiempo Puede ir antes más fuerte A lo mejor antes Puede ir al 92% Un rato Da igual Pero irá un momento Un ratillo al 92% Pero luego lo bajará al 80% La media al final Al 84% ¿Vale? Entonces Vamos con lo siguiente Media maratón Aproximadamente De asfalto Vamos a poner una persona Que esté hora y media Vamos a hablar un estándar Hora y media Gente que hace más rápida La media Y gente que hace más lenta Entre dos horas Y una hora diez Vamos a poner La mayoría de la gente Los superélite Una hora Pero vamos a poner Entre una hora diez Una hora veinte Y una hora cincuenta ¿Vale? La mayoría de la gente Entra en ese tiempo En media maratón de asfalto Bueno Pues aproximadamente Puede ir al 86% De rango ¿Vale? Hablamos de ¿Cuánto es? ¿86? Hablamos de Una hora y media Una hora cuarenta y cinco Una hora cuarenta ¿Vale? ¿De acuerdo? Quedaros con este Con esta cantidad de tiempo Una hora y media Una hora cuarenta ¿Vale? Vale 86% de rango ¿De acuerdo? Si hacemos una maratón De asfalto ¿Vale? ¿Cuánto vamos a estar corriendo? Pues tres horas Tres horas diez Tres horas y media Tres horas cuarenta y cinco Cuatro horas Depende del nivel de cada uno ¿Vale? ¿Cuánto podremos estar? Aproximadamente De rango medio Un ochenta y cuatro por ciento ¿Vale? Si fuera unos treinta kilómetros Más o menos Contar el ochenta y cinco ¿Vale? O sea Veinte kilómetros Media maratón 86% de rango Subimos diez kilómetros Por lo tanto Alargamos el tiempo De esa sesión O de ese entrenamiento De esa carrera Ochenta Y que no me líe Que he dicho Treinta Ochenta y cinco Lo subimos a cuarenta Cuarenta y dos Ochenta y cuatro por ciento De rango Lo subimos a sesenta kilómetros Tal Pues Ya ahí cuesta más calcularlo Es más Lo tengo Lo tengo en el Excel Pero Pero es más complicado De decir Esta es la realidad Porque es mucho más difícil Tener La estadística De gente O de entreno mío De sesenta kilómetros Y tal Y ver qué rangos Trabajas al máximo Digamos A máximo A competición Es complicado Pero bueno Más o menos contamos eso ¿Qué ocurre? Por ejemplo Vamos con la sesión de hoy Porque hoy por ejemplo He conseguido sacar la sesión De hoy Un cero coma uno Kilómetros hora No en ritmo Por minuto de kilómetros Sino en kilómetros hora Cero coma uno Más lenta Y lo he intentado Lo he intentado Sacarla Ayer la saqué a diez coma seis Si no me equivoco Hubiera sacado diez coma cinco No lo he conseguido Lo he intentado Las sensaciones no eran malas He ido medio bien He ido tal Pero da igual El cuerpo no ha sido capaz De igualar el tiempo de ayer ¿Por qué? Porque está cansado ¿Vale? Corazón, piernas Todo está cansado Pero corazón Básicamente Entonces ¿A cuánto he ido yo Hoy aproximadamente? Pues mira Si contamos que la sesión hoy Ha sido unas dos horas y media Contamos dos horas y media ¿Qué estamos? He hecho 25 kilómetros 600 positivos más o menos ¿Qué hablamos? Dos horas y media Estamos hablando De que una persona Puede ir Una hora y media Al 86% Tres horas Tres horas y media Maratón Al 84% ¿A cuánto he ido yo? No me llevo al pulso Pero ya me lo conozco bastante Hoy habré ido alrededor del 82% ¿Vale? Y ayer seguramente Fui incluso un poquito más bajo Pero al final El rendimiento Hoy estoy más cansado A lo mejor ayer estuve Fui al 81% Entre el 81% y el 82% Y hoy yo creo que habré ido al 82% Pero el resultado Es que hoy he rendido menos 0,1% Es muy poquito Son 5 segundos Contamos 5 segundos por kilómetro Es muy poquito Pero al final No lo he conseguido sacar ¿Vale? Y ya digo Como han sido Dos horas y media Estamos en los tiempos De unos 30 de asfalto Más o menos Contando del nivel ¿No? 25 con del nivel Unos 30 de asfalto Pues he podido ir Ya digo En plan competitivo Al 82% ¿Vale? Vale Bueno Pues vamos Seguimos Cuando tú entrenas En una semana Tienes que saber Tener claro Que según la sesión Que tú hagas Más grande Más pequeña Podrás ir a un Porcentaje De rango medio ¿No? Cardíaco Tú por ejemplo Si haces una sesión De un 8K Pues claro Si hablamos De que una maratón Tú eres capaz De ir Una media maratón Tú puedes ir al 86 En plan competitivo Cañero Pues en teoría Pues en teoría Tú un 8K Puedes ir Lo que decíamos Si un 1K Puedes ir al 90 92 2K Ya Aflojamos un poco Tal Pues un 8K Podrás ir al 87 O el 88% A lo mejor de tu rango ¿No? Vale Entonces tenemos que contar Eso Tenerlo en cuenta Según la sesión Que hagas Más rápida O sea Más corta Más larga Podrás darle Más caña Por eso cuando Ahora ya nos metemos Con el rollo Cuando haces una tirada larga Tú no puedes ir al 88% De rango Una tirada larga Una tirada larga Con del nivel Que te va a meter 4 horas O 3 horas y pico Es como una maratón y tal Y a la práctica No estamos compitiendo Una maratón A rendimiento De como una competición Una carrera Sino que estamos Haciendo un entreno ¿Vale? Que tenemos sol Tenemos mochila Tenemos habitamientos Tenemos que Habitamientos de llenar agua Cosas ¿No? Fuentes Pues al final Tenemos que contar Que a la práctica Ahora ya vamos Con lo práctico ¿Vale? Tened en cuenta Que una sesión larga De tirada larga En montaña Trae el running Podemos contar Que entre el 76% Y el 80% De rango ¿Vale? Tomarlo así 76% 80% De rango cardíaco Cogéis vuestra edad 220 menos la edad Si no tenéis Más datos Más exactos 220 menos vuestra edad 220 menos 40 años Un decidir Pues 180 ¿No? 180 Le ponéis un Un 76% 180 Por el 76% Sí 180 Por el 76% Saldrá una numeración Esa numeración Pues contar Que más o menos Ese es el rango medio Al que podéis Más o menos ir trabajando Y ya digo Cogo mucho El día que vayas a meterle caña a caña O el 80% Pero lo normal 76 77 78% ¿Vale? Cuando acortamos la distancia Ya no es una tirada larga Y hacemos una sesión más corta Yo que sé 12 kilómetros 14 kilómetros Que ya no es una tirada larga Detrás Con desnivel Y con parte técnica O complicado Con sol y tal O con lluvia Lo que te pille Ya me estoy perdiendo Pues contar Que entonces vais aproximadamente El 79 80% ¿Vale? Eso es una sesión normal Entonces cogéis vuestros 180 Por 80% Y os saldrá una numeración Y esa numeración Es el rango Al que podéis Más o menos trabajar Esa sesión ¿Vale? Y ya está Entonces cuando Os planteéis Todo lo que decimos La programación semanal Tenéis que contar Que el cuerpo Necesitará sesiones De recuperación Si por ejemplo Has hecho tirada larga Días anteriores O algo Necesitará sesiones De recuperación O recuperadoras Que aproximadamente Tenéis que trabajar Las al 76% De vuestro rango O sea Cogéis 220 Menos vuestra edad El resultado Le ponéis el 76% Y os saldrá una numeración Pues más o menos Ese es el rango medio Que os tiene que salir Al final de la sesión Al final de la sesión No significa que tú te pongas 150 150 No me muevo 150 pulsaciones Uy Afloja que me voy Que me voy en 152 No, no, no es eso Sino que tú Digamos Tienes que aprenderte Las sensaciones De saber lo que estás apretando Para que tú Cuando acabas esa sesión Al final del reloj Te diga Más o menos de rango medio Pues por ejemplo 150 pulsaciones Que a lo mejor Es tu 76% Y ya está Tened en cuenta eso Entonces cuando hagáis Luego, por ejemplo Después de una sesión De recuperación De que puede ser El 76-77% De rango Vais a hacer Una sesión ya De entreno No es de recuperación Una sesión ya Que sirve Que sirve para evolucionar Las recuperadoras No sirven para evolucionar Sirven digamos Como para salir del paso No como para Son de transición Son para que no te lesiones Al día siguiente Para calentamiento Para que el día siguiente Pueda rendir Para meter carga En las piernas Pero digamos La buena es La del 80% Que es la sesión Que siempre va Puede ser Un miércoles Si por ejemplo Recuperadora era el martes Que es lo que hablamos De las sesiones típicas De la planificación típica Pues si el martes Hay una recuperadora Del 76-77% De vuestro rango El miércoles ¿Vale? El lunes era un descanso El miércoles Metéis uno al 80% O el 79% O el 81% Pero por ahí andamos Entre el 79 y el 81% Que serán las sesiones Más o menos medio normales ¿Vale? Esas sesiones Vais a poder darle cierta caña Pero sin quedar estenuados ¿Vale? Son las buenas ¿Vale? Y ya está Hacerla eso Una media del 80% ¿Vale? Y luego al día siguiente Que es el jueves Que es lo que decimos Pues puedes descansar O puedes hacer una sesión Recuperadora Que te tocaría 76-77% Otra vez de rango Por ejemplo un jueves O descanso O bici ¿Qué pasa? Que si haces bici Como la bici Como mucho va a salir A 120 pulsaciones Pues es una sesión Recuperadora En pocas palabras Una bici Aunque no lo quieras hacer Es que es imposible Una bici no puede ir A 160 de rango medio No puedes Porque tendrías que ir A 180 en el momento tal Y en las bajadas Tendrías que ir a 140 Y en las bajadas Vas a 100 ¿Vale? Porque no lo pedaleas ¿Vale? Entonces Bueno, pues contar eso ¿Vale? Sesiones recuperadoras 76-77% De vuestro rango cardíaco Eso lo puede sacar Vuestro mismo reloj Si en el reloj Le decís que os dé Las pulsaciones por rango Por rango medio En vez del número Se puede programar Pues os lo va diciendo Y te irá diciendo Vas al 80 Vas al 82 Va al 79 Te lo irá sacando ¿Vale? En lugar de se ponerte 151 153 157 Te pondrá 82% 80% Ahí podéis tener una idea Y ya está Y ya está Ya digo yo Mi consejo es ese Que hagas Una recuperadora Para empezar la semana 76-77% Una normal de entreno El 80% aproximadamente Si la vas a hacer corta Entonces ya Que a veces hablamos Vamos a meter Una de asfalto cañera De 8 kilómetros 6 kilómetros 10 kilómetros Pero cañera En asfalto ¿Vale? Entonces pues podéis meterla Al 82% 83% 84% ¿Vale? Mucho más del 84% Yo no metería Porque ya es más lesivo Y ya tienes que estar Bastante entrenado Para que no te sobrecargues Y que los gemelos No se piquen mucho En fin Yo más del 84% No metería sesiones ¿Vale? De rango medio ¿Vale? De rango medio Y ya está Y luego acordaros Simplemente Que las tiradas largas Meterlas Al 76-77% De rango Cuando acabéis Las 3 horas O 4 horas O 5 horas De tirada larga Cuanto más larga Si son 6 horas Os tenéis que sacar El rango medio Más bajo Porque al final Son 6 horas Que es lo que hablamos Al principio ¿No? Cuanto más tiempo El corazón Va a necesitar ir Más despacio De media ¿Vale? Entonces no es lo mismo Hacer una tirada Larga De 2 horas Que a lo mejor Puedes sacar Un rango medio Del 79-80% Vamos a poner Si apretas Que una tirada Yo por ejemplo Hoy he hecho una tirada Que no era larga Pero vamos a decir Y he sacado Ya digo En teoría El 81-82% De rango medio Y han sido 2 horas y media ¿Vale? Entonces no es lo mismo Sacar 2 horas y media 80-81-82 Que decir Vamos a hacer una tirada larga De 6 horas Que no vas Ni de coña Vas a sacar el 82% Porque tu corazón No lo aguanta Tú podrás ir 2 horas y media Si quiera Al 82 Pero da igual En las 2 horas y media Después lo vas a pagar Y vas a ir andando Vas a ir reventado Te va a bajar la energía O vas a entrar en pájara Y al final te va a bajar Y el rango medio De esa sesión Al final No va a ser el 82% O sea el 78% Por decir ¿Vale? O sea Todo se autocompensa Y ya está Por eso por ejemplo Una ultra Cuando debes hacer una ultra Tal y cual Pues tener en cuenta Que decir Ah pues la ultra Es de 80 km Bueno pues vosotros contar Que si una maratón de asfalto O una maratón de montaña Tenéis calculado Cuanto fuiste de rango medio En algún entreno O en alguna carrera Y decís Hostia pues mira Yo hice maratón de montaña Tardé 6 horas Había 2000 positivos 42 km Y tardé 6 horas Y miré las pulsaciones Que me salieron De aquella vez que competí El año pasado Y me salieron Yo que sé Al 80% Es decir Pues ya sabéis Que cuando hagáis una ultra 80 km No vas a ir al 80% Ni de coña Ni de coña ¿Vale? Si fuiste al 80 Para hacer 6 horas Pues cuando hagas 80 km Que a lo mejor te va a dejar 12, 14, 16 horas No vas a poder Sacarlo al 80% Entonces ¿Dónde va a estar el truco Para saber un poco cálculos? Tú calculas Ya digo Te haces una aproximación Y dices Bueno pues tal Pues a lo mejor voy a calcular Que voy a poder ir al 80 En vez del 80 Voy a poder ir al 74% Porque cuando ande En cuanto tú andes Mira una tirada larga Sin andar Corriendo Pero con subidas Y todo el rollo Se puede sacar al 77% Una tirada larga Fuertecita Grande Me refiero 77% por ahí ¿Vale? 76% Si tú empiezas a andar Si tu nivel no te permite Correr toda la carrera O toda la sesión Toda la tirada larga Ya empezamos a andar Y si andas Automáticamente Tu rango medio Ya no se va a ir al 76% Se baja Baja al 75% Al 74% Yo por ejemplo Programo entrenos Para las personas Y a lo mejor Tienen que hacer Sesiones que andan Corren Yo ya no les pongo El rango cardíaco Al 76% Le pongo un 72% Por ejemplo Porque cuento que va a andar Por lo tanto Va a estar más rato El corazón Va a estar más bajo De pulsaciones Y entonces su rango medio Va a ser un 72% Más o menos ¿Qué hago? Que cuando yo sé Que su rango medio Va a ser un 72% Sé que cada 1% Es rollo Pero cada 1% Que bajes tu rango cardíaco Bajas 5 segundos Por kilómetro Aproximadamente Aproximadamente Esto ya digo No es ciencia exacta Porque no es lo mismo Una persona que corra 6 el kilómetro Que cada 1% Que afloje Su ritmo cardíaco De media Va a bajar 5 segundos Sobre 6 minutos El kilómetro Pero claro No es lo mismo eso Que una persona Que corra a 4 minutos El kilómetro Pues a lo mejor Cada 1% A lo mejor No baja A bajar 5 segundos A lo mejor Bajará 2 o 3 segundos ¿Por qué? Porque hablamos De 4 minutos El kilómetro No es lo mismo Que hablar sobre Una persona Que hace 10 minutos El kilómetro Pues claro A lo mejor Cada 1% De rango cardíaco Le baja O sea Que aumenta su velocidad Su rango cardíaco Por ejemplo La aprieta más Un 1% Pues a lo mejor Baja Yo que sé 10 segundos En vez de 5 ¿Por qué? Porque hablamos De sobre 10 minutos El kilómetro Bueno En fin Es un poco rollo Pero quería meterme Un poco En mi hoyo Ten en cuenta Simplemente Cada 1% De rango cardíaco Que subes Es el rango cardíaco El rango cardíaco Medio En principio Tu ritmo Medio Minutos El kilómetro Aproximadamente Lo mejor A 5 segundos ¿Vale? Y si tú Aflojas tu rango cardíaco Un 1% Es decir Pasas de ir al 90% A ir al 89% Por ejemplo Contar que vas a tardar Unos 5 segundos más Por kilómetro ¿Vale? En una norma Que va bastante bien Lo dejamos Que va muy bien Dejamos